En pleno toque de queda, la policía detuvo a un vehículo y resulta que usted le pasa con que se viene a hacer Y acá dice que se trataba de un sujeto con asma ¿Con asma? Sí Ay, ten cuidado, yo soy asmático ¿Cómo? Las crisis de asma son terribles De hecho, cuando a una persona se le aprieta ese pecho, mi amor Así que se ha apretado el pecho Pero mi vida, ¿era real o era un embute? No, era real ¿Llamaron al 9-11? El problema es que cuando la policía dice, coño, ayúdalo, va en la jodienda Le ven el pistolón ¿Cómo? Y le dice ¿Se lo vieron? Amigo, el porte del arma, dice que Se mejoró Es una amenaza En las masas se le fue Él le dijo, ese es para por si me amenazan Los pulmones se le destaparon, eso fue una nebulización instantánea Mi vida, pero ¿de quién es que tú estás hablando? Oh, del amenazan Hablamos del nene amenacio de amenazan Que fue detenido con otras personas Esas son las imágenes del momento en cuestión Sí, tipo 10 de la noche en dirección oeste O sea, venía de Santiago ¿De quién saben? Eso es frente a Claro, ¿no? En la Kennedy Ah, por el caso Sí, ahí Ahora esas imágenes tienen audio desde el principio Para yo escuchar a la ley ¿La ley qué dice? Mía, tíramelo desde el beginning ¿Pero él fue después del hospital? ¿Quién es ahí, Pablo? ¿Quién es, Pablo? ¡Guala, pero corre! ¡Ah, pero se ha entregado al diablo este cual! Ok, ya están las imágenes. Ponme dos fotografías que subió mi hermana Nancy Medrano, entró al Farundel al Zalandurelismo otra vez, mi amor. ¡Nancy! ¡A reportera! ¿Y también esta le debe a Nancy? ¡No, no! ¡Ah, yo pensaba que hubo! ¡El nadie me debe dólares! Porque en pleno medio día, ¿verdad? Aparte de esta fotografía, que yo creo que ya la han visto un par de personas, porque la subí hace rato en arroba de los dueños del circo TBC. Sí. Pasa la siguiente foto, por favor. ¡Ay, mira! Ese es el mismo, con la misma tenecita, o sea, que es el mismo día. Sí. Pero, ¿lo están fichando o qué? Están mirando. ¡Ay! Mi amor, cuando te hacen la foto, que te detiene. Espérate, espérate, no, espérate, no. Yo estoy por... Y mira, Nancy Medrano TV, yo estoy malo. Sí, Nancy Medrano TV, sí. Yo estoy por pensar que es un video que están grabando. Se ve como montado. Yo estoy pensando... Ya, yo estoy por pensar. Porque ¿a cuál de todas las personas que han detenido irrumpiendo el toque de queda le han hecho algo para decir que un fichaje? Tan rápido. ¡Pregúnteme! 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 A que te agarren, violando el toque de queda, con el pecho apretado y con un arma sin permiso. Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero pensar... Una de las emergencias que se le da mayor atención es al asmático. Cuando tú llegas con un ataque de asma, por obligación los médicos tienen que ponerte asistencia por encima de los demás. Primero está la salud del ciudadano. Te lo digo porque yo pasé marzo, abril y mayo yendo a emergencias dos y tres veces a la semana. Estupía. Eso puede provocarle a él un paro respiratorio y morir. Es de inmediato que hay que darle asistencia si tiene un ataque de asma. Entonces, debieron dejar o escoltarlo hasta la clínica porque él es un humano. Recibir los auxilios y luego entonces proceder a lo que es la pistola. Pero la Pito tiene una teoría. ¿Cuánta teoría, amor? Yo tengo yo, dime. La Pito dijo, ¿será que le hizo un derramita para que lo chancearan? Mi vida, es lo que te estoy hablando. Son las 10 de la noche. Estamos en el toque de queda, mi amor. Si te agarramos así, ya la macaste. ¿Qué es lo más que tú puedes hacer, mi amor? Hacete al enfermo. Hacete al malo. Cuando yo voy a un parqueo, cuando voy a un parqueo yo, mi amor, me parqueo siempre donde está la cosa de silla de ruedas. Y le digo a Rebe, Rebe, te hace al enfermo desde que bajemos. Ah, ok. Se desmonta, mi amor, cojo. Para que no me quites de ahí. Yo voy a un parqueo, me fijo que la cámara no me dé, pero es por otra cosa. Pero no sepito, seguimos. Y ahí tú resuelve, nadie te molesta porque es un carro de ruedas. Ok, en lo que la chapa ahí viene, en lo que pirirún, bararán, pirirín, tiene o no tiene, está en la fiscalía. Están investigando por ti, tiene ese ilegal de armas. Pero ya va, dejen sus payasadas porque aquí todo el mundo tiene armas sin permiso. Sí, mi vida, pero una cosa es que tú la tengas, una cosa, una cosa, una cosa es que tú la tengas. ¿Yelida, así o no? Óyeme, una cosa es que tú la tengas y una es que te encuentren con ella, more. ¿Oíste? Porque todo el mundo puede tener, yo puedo tener una. Ahora, una pregunta. Dime. ¿Ellos le requisaron el vehículo? Imagino que sí. Me imagino. ¿Qué? ¿Una orden necesita? Usted tiene que tener una orden. No, mi vida, espérate. ¡Permiso! ¡Yelida, me encontraron para nosotros! ¡Tú estás en el toque de queda! ¡Tú estás incumpliendo! ¡Tú estás en el toque de queda! ¡Yelida, cuando te revisan en el toque de queda, para ver si tiene bebida alcohólica aquí, ¿de qué coro vienen o hace qué coro van? Y la policía. Ya va, perdón. ¡Yelida, te han parado en el toque de queda! Ella tiene permiso, hija. Y a ti también. Y te revisan. Anoche me pararon, a las 10 y 5 minutos me pararon. Y te revisaron el carro. No, simplemente cuando me paré, obviamente, me reconocieron y prensa. Enseñé mi notificación, mi carnet. Y te captaron, te metieron mano. No, diga, no. Y así, pito. No, a mí me han parado y si el policía está bueno, yo le digo, ¡Ven, revisa, que yo estoy armado! ¡Toy cargado! Pero yo tengo entendido que para que la policía pueda, o sea, para que te puedan revisar tu vehículo, tú necesitas la orden de eficacia. ¡Ay, no, mi vida! ¡Yelida, pero en medio de que estaba en emergencia, en estado de emergencia es diferente. ¡Ah, él estaba ahogando! ¡Pero es que hay que decir el carro! Miren, miren, miren. ¿Cuáles son las imágenes? Para que ya vean que le estaban dando primeros auxilios. Sí. Le estaban nebulizando. ¡Ay, lo están nebulizando! Llegó el 9-11. El drama tuvo que continuar. Llegó el 9-11. Lo atiende, Juan. O sea, está un mito mintiendo. Esto debe llegar a ser el sucio. ¡Mira ahí! ¡Mira ahí el 9-11! Le dieron los primeros auxilios. Pero dámelo los auxilios. Descubrieron el arma. Sí, una cosa, mi vida. El alma, el pupu drink. Ahora hay que ver, mi vida, ahora hay que ver si como él está en la fiscalía, debería de decirle, enseña el récord de las veces que tú has ido a emergencia por asma. No, él es asmático, él es asmático. Porque ahorita, mi amor, es actriz.